Bienvenida y bienvenido a un nuevo video. Hoy aprenderemos a hacer esta tarjeta ideal para el Día del Padre. Quédate para ver cómo se hace. Necesitas hojas tamaño carta, tijeras y pegamento en barra. Empezaremos con la camisa. Dobla a la mitad horizontalmente. Marca bien el doblez. Desdobla. Toma el extremo y dobla hacia el centro, justo a la línea marcada en el doblez anterior. Haz lo mismo del otro lado. Desdobla y voltea la hoja boca abajo. Dobla el extremo inferior hacia arriba, aproximadamente a un centímetro. Voltea de nuevo la hoja. Cierre los dobleces. Voltea la hoja y ahora dobla de nueva cuenta el borde inferior un centímetro hacia arriba. Coloca boca abajo la hoja. Toma una esquina y dobla hacia la línea del centro con una ligera inclinación. De esta manera. Haz lo mismo del otro lado. Ahora, del otro extremo, toma solo una punta y dobla hacia afuera. De esta forma. Haz lo mismo con la otra punta. Cierra de nuevo estos dobleces. Dobla los bordes aproximadamente medio centímetro para el dobladillo de las mangas. Vuelve a abrir estos dobleces. Toma ese extremo y dobla hacia el cuello. Mete debajo de las solapas y marca muy bien el doblez de abajo. Para la corbata, recorta un cuadrado de 11 por 11 centímetros. Dobla una hoja tamaño carta por la mitad. Corta. Vuelve a doblar a la mitad. Corta de nuevo. Toma una esquina y dobla hacia el costado de esta manera. Dobla el excedente. Y corta. Dobla en diagonal uniendo esquina con esquina. Desdobla. Toma una punta y dobla hacia la línea de en medio. Haz lo mismo del otro lado. Voltea boca abajo. Toma la punta más delgada y dobla hacia abajo. Toma de nuevo la punta, pero ahora dobla hacia arriba. Vuelve a doblar hacia arriba de esta manera. Voltea la figura. Toma el extremo y dobla hacia en medio. Repite con el otro extremo. Pon pegamento para que no se levanten. Ahora, pon pegamento en la punta y pega por detrás de la camisa. De esta manera. Nota. Puedes recortar círculos y un trapecio para los botones y la bolsa. ¡Listo! Ahora puedes escribir algo dentro. Y recuerda acompañar esta tarjeta con un abrazo. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Suscríbete para más ideas y manualidades. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!